hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo el gran unboxing de una figura de marvel legends una figura de los x-men hoy les tengo al blog y no se vaya a confundir con este blog de acá y esta figura es parte del 60 años aniversarios de los x-men y entonces acá tenemos a marbles de blog ahí podemos apreciar el arte de la caja la figura viene ahí con algunos accesorios cambios de cabeza cambios de manos acá podemos ver la figura está en sus ocho pulgadas y media y acá podemos ver el arte de cómo se ve en el cómic hay gigantesco masivo imponente figura que viene en este paquete eco friendly nada de plástico solo cartón y papel entonces vamos a sacar esta figura acá cortamos y vamos a sacar ojalá que todo esté bien a ver como les digo hay que vemos vemos accesorios y ahí está la gran figura papel cartón nada de plástico grandota grandota bueno ya nos aseguramos que la figura está acá entonces vamos a sacarla de su prisión de cartón y entonces acá tenemos al blog y si se ve masivo grandote ancho ahí va a bailar reggaetón bueno y si la figura se ve chévere buen esculpido del rostro ahí bien detallado pueden apreciar bastante detalle acá en su cabello bastante detalle también acá en lo que es la correa hay textura hay relieve el resto del uniforme está liso igual se ve bien me gusta como brilla a ver acá vamos a ver esta parte del uniforme acá en las partes amarillas tiene relieve tiene textura definitivamente a ver acá también como les digo en las botas pero lo mejor de esta figura en mi humilde opinión y lo que estoy viendo acá es la pintura de la piel miren los detallitos no necesariamente tienen textura pero hayan pintado y esto se ve se ve bien se ve muy real realista acá podemos apreciarlo también en las piernas eso es lo mejor bien realista y obviamente también tiene detalles es una persona que es obviamente está gordito es obeso entonces ahí tiene su relieve sus detalles ahí en su cuerpo acá bueno en los músculos no hay mucho no hay mucho relieve pero igual vemos eso a lo que me refiero en la pintura y ya mencioné el rostro el reesculpido también está bien bien hecho y qué tal se mueve este blog a ver esas piernas y rodilla y acá el muslo también se mueve a ver esos pies acá los dedos no no hay articulación a ver acá la bota esta parte se mueve o no yo creo que sí un poquito durita está un poco tiesa pero no si por la mayoría de estas articulaciones acá en las piernas y los pies están muy bien a ver esa cintura y acá el pecho si se mueve lo podemos mover de un lado para otro y a ver esos brazos sí muy bien acá el codo también esa mano acá también lo vemos muy bien y esta figura no tiene articulación en esta parte del brazo para algunas figuras me fastidia para esta yo creo que no lo necesita yo creo que está bien y a ver esta cabecita para aquí para allá muy bien muy bien esta figura está muy muy chévere y esta figura viene con un par de manos extras que prácticamente son lo mismo que ya tiene un puño y uno con las manos extendidas y miren esta cabeza también está bien detallada miren esos dientes un gran esculpido entonces le vamos a poner esta cabeza pues a ver qué tal se ve y entonces acá tenemos al blog y se ve increíble así en una pose ahí como tratando de agarrarte o de asustarte le hemos cambiado de cabeza y de mano ahí en esta pose ahí que te quiere atrapar te quiere hacer la llave que hace onda está muy chévere esta figura estoy muy contento como se ve yo creo que así lo voy a dejar en su tremendo display pero qué tal si lo mostramos con una pose más ahí de repente haciendo puños quieren eso ok y qué tal se ve en pose también se ve bien cool así haciendo puños una pose listo para atacar o para defender muy contento con esta figura en verdad y para la colección de los x-men que si no saben ya lo he dicho varias veces los x-men son mis superhéroes favoritos entonces ahora acá tenemos a blog al lado de bowser figura que acabo de abrir hace unos días y también es una figura ancha gruesita este bowser está en sus 7 pulgadas mientras que blog está en sus 8 pulgadas y media y antes que me olvide bowser es de la marca jack's pacific y ahora lo tenemos al lado de otra figura que también es gruesita también es ancho este es onda de street fighter de la marca storm collectables y este onda está en sus 7 pulgadas y media y ahora lo tenemos al lado de bain villano clásico de batman villano icónico figura de mac farland toys del multiverso dc esta figura está en sus 9 pulgadas y media es gigantesca es masiva se ve increíble y ahora lo tenemos al lado de un personaje de dragon ball zeta esta figura no es grande no es alta pero si es bien ancha bien redonda este es dodoria soldado de freezer y esta figura es de s h figuarts con un tamaño de 6 pulgadas y media y ahora lo tenemos al lado de otro x-men otra figura masiva grandota imponente lo tenemos al lado de juggernaut figura también de marvel legends este juggernaut viene un paquete doble con colosos y esta figura también está en sus 8 pulgadas y media entonces acá tenemos a marbles blog el blog figura de los x-men y lo recomiendo si eres fan de los x-men yo creo que si lo necesitas en tu colección se ve imponente masivo bien redondo tiene un gran esculpido de rostro las dos cabezas me han gustado mucho los detalles pero lo mejor como le he dicho es la pintura de la piel se ve bien realista esta figura yo creo que si la recomiendo al 100% especialmente si eres fan de los x-men entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima